Y se sabe que un número es menor que 500. Es divisible por 7. Es divisible por 7, o sea que tiene que ser múltiplo de 7. Es el número que estamos buscando. Y al dividirlo por 3, 4, 5 y 6. Si lo divido entre 3. Se da de resto 1. El resto es 1. Si lo divido. Y si lo divido entre 5, el resto es 3. Y si lo divido entre 6, el resto es 4. Tiene que haber un método para hacerlo. Tiene que haber un método. Tiene que haber un método. O sea, es que lo único aquí es el mínimo múltiplo más un compromiso. O sea, podemos estar con todos los múltiples hasta el 500. Bueno, vamos a morir. Tiene que haber una idea que nos saque de aquí. Esto lo que quiere decir es que si lo divido entre 7, el resto es 0. Entonces, si lo divido entre 3, si lo divido entre 4, entre 4 entre 2, el resto de los múltiplo sería 0. ¿Cómo? ¿Cómo? Si lo divido entre 3, lo divido entre 4, entre 2, que no sé si es 1 más o 1 menos. El resto debería ser 0. Si lo divido entre 2, el resto es 0. ¿Es lo que quiere decir? Sí, después si el 4... Sí, porque si lo divido entre 4 y el resto es 2, es que se puede dividir entre 2. Yo creo que es que se puede dividir entre 2. Pues entre 4 te sobran 2, el resto entre 2 es 0. O sea, que ya sabemos que es par. A ver, si lo divido entre 3 y el resto es 1... De aquí yo puedo sacar que si lo divido entre 3 y el resto es 1... Quiere decir que la suma de las cifras tiene que ser 4. No. 4 o... Es 4. O 7. O 10. O 14. Siempre uno más que 3. Si lo divido entre 5 y el resto es 3, es que tiene que terminar... En 3 u 8. ¿Sí o no? O esto termina en 0 o en 5. Si el resto es 3, tiene que terminar en 3 u 8. Si lo divido entre 6 y el resto es 4... ¿Qué saco yo de ahí? ¿Qué sería par, no? Mira, a mí se me ocurrió ya un nómelo rápido. Un momento. Si es divisible por 7 y por 2... Porque hemos llegado que es divisible por 2... Es que tiene que ser múltiplo de 14. ¿Y o no? No. No, pues va. Si es divisible por 7, hemos llegado a la conclusión... De que si lo divido entre 4 y el resto es 2... Es que tiene que ser par. Entonces, si tiene que ser divisible entre 14... Tiro, tiro... Son unos cuantos números, pero bueno... Podéis sumando 14... Podéis sumando 14... Una menscha... Una menscha... La rie, 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 rie... Te digo que tiene que haber otro método. aquí hicimos un ejercicio parecido que ponía ya el número que has dividido por 2 de resto 1 y que hiciste y ahora hizo el mínimo común múltiplo de todos estos de los restos de los restos de los restos no vale y que sacas con eso y ahora le quitaba 1 es el menor número que al dividirlo por 2 de resto 1 por 3 de resto 2 divido por 4 empezó a dar 2 a quitarle 1 ¿por qué? el dividido entre 3 y después hizo el mínimo común múltiplo pero ¿y qué? y ahora 3 por 5 es 15 15 por 4 es 60 y le quitó 1 le quitó 1 esto que es 59 no vale ha dado 60 pero le ha quitado 1 porque decía que al dividirlo por 2 le ha resto 1 entonces aquí tiene que hacer 1 menos pero entonces ¿qué hace? el mínimo común múltiplo de los restos vale hago el mínimo común múltiplo de los restos ¿qué es 12? ¿y qué hago con eso? me lo como con papas es que el 12 es un número muy chico no se me ocurre para números más grandes que no no se me ocurre ahora mismo 210 224 238 252 266 264 264 264 264 264 274 274 284 284 294 284 294 294 295 305 Esto es 280, 294, 308, 322, 336, 350, 364, 378, 392, 406, 420, 434, 448, 462, 436, 490. Vamos a ver, esto es un número, si lo divido entre 4, el resto me tiene quedado. A ver, esto es un poquita, la mitad en media, porque se lo divido entre 4, el resto me da 2, esto me lo puedo quitar, porque son múltiplos de 4, ¿sabes? Fuera, 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 fuera. Ahora, esto ya lo he usado. Ahora, ¿qué más? Si lo divido entre 5, el resto es 3, o sea, que termina en 3 o en 8, esto lo que no termina en 8, me lo quito. Ya lo tengo casi. Y en 3 no va a terminar ninguno, así que tiene que terminar en 8. Ya está, ya me quedo con 2 nada más. Que son el 98, y el 238, y el 378. Y ahora, si lo divido entre 3 y el resto es 1, el resto es 2. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo lo voy a hacer en plan bruto, yo. 92 entre 3. 3 por 3 es 9, me llevo 0, 2, 2 por 3 es 6, me sobran 2. El resto no es 1. 238 entre 3. 7 por 3 es 21, me llevo 2, 28. 9 por 3 es 27, 28. El resto, si es 1, 1, mayor 7, 2 por 3 es 6, me sobran 1, 18. O sea, que tiene que ser 238. Yo, es que creo que cuando ya hay tantos números o tantas condiciones, yo no veo una manera fácil de hacer mínimo un múltiplo ni máximo un divisor. ¿Y lo hago? Con el 12, ¿qué hace? Te lo come con papa. Le hago una tabla y me quito los números rápido. Me he quitado la mitad de un tirón y la otra mayoría de otro tirón, poniendo las condiciones.